Si te cortamos el flequillo, mirá. Ojo, ¿eh? Es el futuro de Evelyn. La chola es muy linda mujer. Sí, claro, tú no sos. Es Evelyn dentro de unos años, mirá. No tiene igual que si Evelyn... En el futuro. Esta chola era una chismosa. Sí, la de todo. Perdón, pero era, tenía una brillantez de concepto fabulosa que Evelyn no la tiene. ¡Evelyn! Estoy hecha pelota, no tengo la lucidez. Y dos me han volvido como en el carvino. ¡Ay, no! Tienes que hablar del tema. Está bien que la mujer tenga... A ver, porque tiene bueno esa cosa siempre. El tema... A ver, muéstrame. ¿Qué? ¿Querés mirar? La curita. ¡Ay, lastimo mucho! Es poco sexy la curita. ¿Cómo la viste? No se tiene que ver. ¿Cómo la viste la curita? Yo veo todo, por eso se conozca que lo hicimos. ¡Qué peligroso, Beto, que sos! Escucha, no le quise comentar nada a Claudio, porque la verdad que no sé cómo lo tomó y si sabe del tema. Esto no es la primera vez que pasa en el grupo de radio donde estamos con Pop y Radio 10 y Vivales. Son diferentes pasillos que comunican un estudio con otro. Pero se ven movimientos raros. Nosotros estamos a la aire de golpe, ¿debo pasar a alguien? Miramos y no hay nadie. ¿Viste cómo hace el pique? ¿Alguien pasa? ¿Algo pasa? ¿No? No, no. No, no, no. Firmado. Te digo cómo es la cosa. Mansión Imposible salía de gira. Mansión Imposible salía de gira. Yudica pidió un dinero, no arregló, entonces cerró con Endemol para hacer un proyecto de televisión. ¿Quiénes palgares? Hay algo ejecutivo ahí. Te quería preguntar a vos, ya que estás en pantalla, te quería preguntar para vos, ¿cuál de las tres mujeres de Maradona tiene la tintura más resistente? ¿Quiénes serían Ojeda, Oliva? Yo conozco el edificio. Yo conozco el edificio.